Hola, soy Oscar Quiroz, integrante del equipo PW Bicicletas Colombia Tierra de Atletas. Hemos terminado hoy el giro de Emilia, muy satisfactorio después de haber parado mucho tiempo sin correr. Hemos logrado el tercer puesto en la clasificación general de la montaña. Hemos terminado tres corredores la carrera hoy. Muy difícil, muy caliente hoy el clima. Logramos estar en la fuga del día y esperamos a que poco a poco volvamos a coger el ritmo y estar a un 100% para darle una alegría a nuestro patrocinador, a toda Colombia que está pendiente de nosotros. Y para nosotros es un honor representar al país en las tierras europeas.